Voy a salir a cambiar Con rumbo pa' mi huasteca Con rumbo pa' mi huasteca Voy a salir a cambiar Voy a salir a cambiar Con rumbo pa' mi huasteca Con rumbo pa' mi huasteca Voy a salir a cambiar A ver si puedo alazar A una pinta y una prieta Que quiero acercalar Y empado a mi encarreta Tengo un caballo muy bueno Que le llamo al pavorreal Que le llamo al pavorreal Tengo un caballo muy bueno Tengo un caballo muy bueno Que le llamo al pavorreal Que le llamo al pavorreal Tengo un caballo muy bueno Ese no sabe de freno, sabe de puro bozal Está muy bueno el terreno, nunca me hace quedar mal Caballo de patas blancas, con herraduras de acero Caballo de patas blancas, caballo de patas blancas Con herraduras de acero, caballo de patas blancas Es el que brinca las trancas, en el corral del potrero Que voy a llevar a la nanca, a la mujer que yo he hecho Caballo de patas blancas, caballo de patas blancas 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 Gracias.